Hola a la nueva mi gente, que tal? Bueno, esta vez les traigo otro interesante juego A ver, donde esta? Spimouse De EA Bueno, vamos a explicar un poco de que va este juego Me parece un poco Interesante Vamos a verlo Bueno, según entiendo es de una rata que Que tiene que escapar de las garras de unos humildes gatitos A ver, vamos a ver si muestro un poco A ver, yo ya lo he estado jugando A mi me ha gustado, vamos a elegir un nivel más o menos Más o menos difícil Por ejemplo es Corre, corre ratita, corre, corre, corre Jugamos ahí Vamos a ver Esto es lo que tengo que hacer, pues Coge eso Y salir corriendo Uy, que me ha visto, me ha visto el gato Toma ya Coge el queso Y escape de las garras Y eso es todo Es un juego entretenido Muy bien Creo que es de pago este juego Creo que si Pero bueno Es interesante que lo miréis un poco Y bueno, un saludo Hasta la próxima Bueno, mirad Ya estaba pasando Tiene más mundos Yo estoy en el mundo 2 Supone que es más difícil Pero Mola A ver, a ver Así carga Ahí lo tenemos Bueno Adiós Mola 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 Gracias.